Y en Pucallpa, la Policía Nacional salió a patrullar las calles a fin de evitar desmanes tras el anuncio de una huelga de transportistas. Durante la jornada se resucitaron pequeñas grescas. Los huelguistas salieron en piquetes para paralizar el tránsito, pero la policía salió a su encuentro y controló a los revoltosos que no tuvieron el respaldo de otras paralizaciones. Hubo algunos conatos de enfrentamientos que fueron controlados por la policía. Los huelguistas atinaron a regresar a sus bases mientras que la ciudad continúa con sus labores normalmente. Posteriormente, un grupo de transportistas trató de paralizar el tránsito vehicular en el óvalo de la avenida Sáenz Peña. Los policías, ayudados por algunos conductores, empezaron la tarea de recoger las tachuelas dejadas en la pista. El tema de la rebaja de los combustibles es un aspecto vital. Empresas transnacionales como la Maple Gas, como Aguayté Energy, que se han hecho de contratos leoninos de nuestras empresas de hidrocarburos, tanto del gas como del petróleo. Hoy en día esta empresa vende a precios internacionales el combustible aquí en Ucayali. Sin tener en cuenta que el petróleo y el gas son de la región. Luego se dirigieron hasta Ocinermin para exigir que controlen y fiscalicen a los grifos. De igual modo, se trasladaron hasta la municipalidad de Coronel Portillo para exigir la destitución inmediata del subgerente de transportes, al impedir el tránsito de vehículos menores en ciertas zonas de la ciudad. Somos los que estamos más perjudicados. No solamente es el incremento del combustible, sino la forma como se está desarrollando la circulación de los vehículos. Fíjese que al no haber convenio entre la Policía Nacional y la Municipalidad, hay un desorden total. No hay control. Eso es lo que estamos reclamando. Gracias. 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 Gracias.